Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué estrategias, qué iniciativas se van a dar como para retomar el rumbo del partido? Bueno, un saludo muy especial para usted, Héctor, y para todos los amigos del Lente Regional. Bueno, contarles que los resultados no fueron los mejores que esperábamos como partido, como centro democrático, con nuestro representante, pero sí es la oportunidad de decirle a todos los caqueteños que tenemos la frente en alto, porque fue un representante que nos representó a los caqueteños, hizo una gestión importante. Lamentablemente y respetuosamente, pues no fueron los resultados como lo dije inicialmente, pero aquí seguimos trabajando. El centro democrático no se ha acabado ni se va a acabar. Con respecto a lo que hablas con el doctor Oscar Iván Zuluaga, nuestro excandidato presidencial, pues fue una manifestación personal del día de ayer en el cual él declina para unirse a la campaña de FICO. Pues hoy, el día de hoy, se está reuniendo la bancada entrante y saliente con nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde se van a tomar determinaciones. Nosotros sabemos, y lo tengo que decir públicamente, que aquí tenemos que reorganizarnos, porque la izquierda ha hecho una campaña de desinformación. Hablo del departamento del Caquetá, en el cual no es tan cierto lo que se habla, o lo que predican y aplican. Entonces, aquí nos estamos organizando. Es posible que todos nos vayamos con FICO para poder llegar a presidencia en los pocos meses. Diputado, pero en un año ya comienza la campaña a nivel local de cara a lo que serán alcaldías, consejos, asamblea, gobernación. ¿Cómo se van a reorganizar? ¿Van a seguir con candidatos en cada uno de estos cargos de elección popular? Bueno, en este momento decirle a usted que vamos a tener candidatos a la alcaldía, a la gobernación, es un poco apresurado. Nos tenemos que reorganizar, porque los resultados no fueron los mismos. Aquí hay que despertar ese cariño, ese amor de centro democrático, sobre todo el centro no del uribismo, que es el que llevamos en el corazón. Vamos a reorganizarnos, a establecer, porque lo que sí tenemos claro es que asambleas y consejos seguiremos sacando candidatos, seguiremos trabajando por este departamento que es el que tanto queremos y que tanto amamos. Diputado, pero así como están las cosas y luego de ese fracaso político en la contienda a Congreso aquí a nivel de Caquetá, ¿consideran ustedes que podrían venir muchas deserciones de militantes del partido? Sí, es posible, es posible, en todos los partidos pasan, pero vámonos para la orden nacional, no perdimos sino cinco senadores y otros representantes. Hablan del pacto histórico que ganaron, pero venga, han recogido de otros partidos, de otros que ya eran senadores de otros partidos, entonces la balanza está interesante y es importante. Lo que se viene para presidencia, lo que mejor le puede pasar al departamento del Caquetá es apoyar a la derecha, apoyar a FICO en este momento, que es, digamos, con el que yo, este diputado, más identifica para podernos reorientar y seguir trabajando por Colombia, por el Caquetá. Diputado Wilder López, gracias por atendernos en el ente regional. De esta manera, pues, desde ya, Centro Democrático a nivel de Caquetá comienza a reorganizarse de cara a lo que serán las contiendas electorales a nivel local el próximo año. Hay muchas estrategias que implementar teniendo en cuenta el fracaso que hubo en materia política en las elecciones al Congreso de la República. Héctor Manuel Ortiz, el Ente Regional, Noticias y Opinión. Atención, señor comerciante y empresario, recuerde renovar su matrícula mercantil, el Registro Nacional de Turismo y el Registro de Entidades sin ánimo de lucro antes del 31 de marzo de 2022. Evite sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los primeros 3.333 comerciantes que renueven la matrícula mercantil antes del 31 de marzo participan de la rifa de una motocicleta Yamaha YBR 125 0 kilómetros y seis computadores portátiles. Cámara de Comercio, pulsamos el desarrollo regional.